Les vamos a mostrar este eliminador, este es de la marca Brotter Este es de 6 volts, 1.2 amperes Entonces un cliente me lo está solicitando Entonces vamos a hacerle nada más una pequeña muestra Vamos a probarlo con este, con esta regresadora Este es de 6 volts, 500 miliamperes Pero para la prueba de que funcione Pues no creo que tengamos problema Entonces vamos a ver Ahí está Ahí está la regresadora Jalando Entonces eso sería todo Muchas gracias Gracias Gracias